Veamos cómo cargar bibliotecas externas en Talent. Para este ejemplo, para que funcione, te has juntado a esta elección el Talently Project 0.4.jar. Lo descargas a tu máquina y lo pones en una carpeta de tu gusto. Yo lo tengo aquí en Talent Libraries y aquí el Talently Project 0.4.jar. Bien, ahora para usar esto en Talent, vamos a borrar esto. Usamos el Load, el Library Load, perdón. Y a esta componente le tenemos que decir primero qué biblioteca queremos usar. Y para añadir una nueva biblioteca, escoges aquí la opción Artifact Repository Local y Install a New Module. Y le das a estos tres puntos aquí. Y vas a tu carpeta donde tienes tu biblioteca y la escoges. Ahora le das luego aquí a Direct de Module Install Status. Y le das clic a OK. Entonces esta biblioteca ahora está incluida en las bibliotecas que ya viene con Talent. Luego otro punto más aquí en Advanced Settings para que la podamos usar más fácilmente es poner aquí el import de paquete que incluye esta biblioteca. Para que él pones aquí esta expresión, ya que es import. Y luego de e.sl.talent.lib.talent con la T mayúscula, lib con la L mayúscula y un semicolon al final. Bien, y así ya puedes usar esta biblioteca. Lo conecto otra vez con el Long Component OK aquí para que estemos seguros de que se carga la biblioteca antes de cualquier cosa. Y aquí abajo luego usamos la biblioteca. La biblioteca, ¿cómo lo puedes usar? Como otras funciones en Talent, ahora puedes escribir aquí TalentLib punto. Y este RG barra espacio te va a dar una lista de cosas. Cosas no me va a dar porque ahora no se ha guardado el proceso todavía. Entonces lo vamos a cerrar y volver a abrir. Y aquí continuamos y ahora vemos que hay un GetRendomint. Que estoy usando aquí arriba y hay un HelloExample. Y así puedes usar una de las dos funciones que vienen con esta biblioteca. Y lo mismo estoy usando aquí, solo en otro formato, en otro lugar, en un Fixed Flow Input, esas dos funciones. Ejocutamos el proceso para ver el resultado. Aquí tenemos la Recall con esos dos valores. Y aquí también tenemos los mismos resultados, solo en otro formato. Porque lo estamos usando en un Fixed Flow Input. Pero así de fácil es cómo cargar bibliotecas externas en Talent. Vamos a ver el Gobierno, segundo formato. Y aquí también tengo James Amplio. Pues casi todo. Y aquí también tenemos el Brom Ship. Y aquí también tenemos el Brom Act. μάando en Un granogenación.